Llegó la Navidad a Eñar y con ella, regalos llenos de sabor de Areparepa y La Soberana. Para tenerlos, debes visitar los puntos de venta participantes y comprar tus productos de Areparepa y La Soberana. Con tu factura podrás redimir los siguientes regalos coleccionables. Bolitas navideñas para tener un arbolito único. Moon navideño para el chocolate caliente de todas las mañanas en familia Eñar. Maracas coleccionables para disfrutar en las novenas. Y los audífonos del Capi para que escuchemos juntos tus canciones preferidas. Llena tu hogar de mucho sabor y recuerda que Navidad somos todos.